amarillo. Don Henry, ¿y su esposa cómo siguió? Fíjate que nos está tirando la esposa. Y quizás te andan ahorita bajando ahí, está más alto ahí. ¿No quiere recuperarse? No, no se quiere recuperar, o sea, yo no, no, me animo a decirle que psicológicamente va a hacer porque por la muerte de su mamá, le está perjudicando bastante, pero hay que que Dios le ayude a usted porque uno, yo pongo de mi parte, tratar de la manera de vulgarmente no joder, o sea, me quedo tranquilo, si ella me dice algo, pues mejor me aparto del camino malo, pues y que ella siga en el bueno, en el malo, si ella quiere, o sea, pero yo pienso que si está bastante duro, va, porque ya tiene varios meses, está ya, cinco meses, si, si hay seis meses tiene ya, así que tal vez necesita, bueno, así que primero que nada de Dios y luego pues ir tal vez con algún especialista que la pueda ayudar tal vez psicológicamente, va. Este, ahí en donde, en la clínica donde yo estoy, hay psicólogos y este, y un día como también de ahí lo intervienen a uno, verdad, la gente esa y me preguntaron por ahí y les pregunté lo mismo, las respuestas que les doy a ustedes, verdad, entonces me dijo que la llevara. La idea, hasta aquí, no sé qué fue lo que he hablado, porque yo le quise sacar a la doctora. No, no, ella no dice. No, eso es confidencial. No, 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 no me quiso decir. Pero su esposa tampoco le dijo. No, lo que pasa que lo que hacen. Y eso es lo que guardan la confianza, va, de lo que ellos dicen. Igual digamos que si en algún momento usted se siente mal, usted puede venir e ir con una psicóloga, o sea, son como que charlas, usted viene y saca todo eso que, que digamos que usted no me lo puede contar a mí, va, porque usted dice, ah, yo se lo cuento y esta me va a juzgar o, o X, va. Ajá, entonces, eh, a eso se van, o sea, uno va a platicar todo lo que. Pero imagino que no es solo una, una debe ser, imagino que. Ah, no, son varias. Ajá. Ya, ya no, ya no quiere ir, o ya no. No, no, no me ha dicho nada. Ah. No me ha dicho nada. Sería bueno por, por ella, porque. Porque ya no, ya no quise preguntar más por, por la, porque yo le dije a la doctora, la doctora, cuéntame, ¿cómo le fue con mi esposa? Le dijo. Este, le interesa, me dijo. Sí, por ser esposo de ella sí me interesa, sí, pero no le puedo decir nada. Eso es lo único que yo le digo, que no le puedo decir nada. Ah, bueno, entonces retrocedí mi palabra y ahí que salgan ellas como puedan salir. Sí, pues. Uno no puede, no puede ayudar nada ahí, va. O sea, yo ayude conllevarla nada más y ahí que, que se desenvuelvan ellos, va. Pero, eh, siempre he seguido, eh, participando solito yo, no sé, porque no me queda de otra y no sé qué día, hace como, no sé, la semana pasada creo que fue cuando se fue tu mamá conmigo, ¿no? Que de repente en la mañana me voy a ir contigo, me dijo, baja, curate, bueno, y yo, bueno, vamos. Pero, el carácter le ha cambiado bastante. Ha cambiado mucho de carácter en el sentido, no para bien, va, o sea. Sí, pues. Este, siempre para mal, porque. No tiene paciencia. No tiene paciencia. Ajá. Entonces, para andar así en la calle, yo, necesito paciencia, va, o sea, para, para poder circular, va, o sea, porque. Sí, pues, claro. Porque, me llevo, aquí tengo mis muletas, me llevo mis muletas, pero me cuesta mucho, me cuesta mucho, porque mi canilla está bastante débil todavía, o sea. Ajá. Entonces, eh, me la llevo cuando, cuando ella se va conmigo, porque yo sé que ella me va apoyando en algo, amo. Pero, ella, lo contrario, la hacía, que acá, también lo tengo en el parqueo. Y pues. Ajá. Bueno, ver, ahí sí que, pues, que Dios le ayude, ¿verdad? Y ahí sí que tiene paciencia. Bueno, entonces, pues, por acá, este, un brócoli. Gracias. También lo que es ejote, dos libras de ejote. Ajá. Miren, buen ejote. Ahí, como siempre, doña María Castillo, pues, ya, ya manda listado, son los buenos, ya, ahora, como dice, lleve el listado que tiene, porfame. Entonces, ya, siempre manda listadito para que, para apoyarlo, ¿verdad? No, yo, una vez le digo, doña María, que me voy a, me voy a comer un micoco, pero con huevos. No lo voy a hacer todo licuado. Ah, está bien. Usted sabe cómo le queda mejor. Ajá, no, que doña María. Ajá. Doña María me lo manda para que lo haga licuado. Sin licuado, o sea. Ajá. Pero yo que tal vez puede agarrar. Sí, sí, claro. Hoy le voy a agarrar un poco. Sí, sí, claro. Hoy le voy a agarrar un poco para cocerlo primero y después. Forrarlo. No, 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 forrado, no, revuelto con huevos. Ah. Un huevo revuelto. Así pues, solo los coce y ahí el huevo ahí solo. Ajá. Queda bien sabroso. ¿Saben lo que es la remolacha? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis remolaches. Así que le echa tomate. ¿Quién el tomate ahí para? Ajá, sí, sí. Para sus huevitos y sus cocotas. Sí, sí. Que hay dos libras. Papas también. Dos libras de papa. Con mayonesa, mamá. ¿Te gusta con mayonesa? Sí, sabroso. Zanahoria. Zanahoria, ajá. ¿Dos? A mí me gusta la mayonesa. ¿Cómo te gusta comerte? Con caldo. ¿Ah? Con caldo. Ah, con arroz. ¿Con arroz? Con caldo, mamá. En caldo y en arroz. Ah, con caldo y en arroz. Cocida. ¿Cuatro? Uno. Y aquí vienen dos más, serían seis. Ajá. Ubico ese. Uno. Ajá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Y un repollo. ¿Qué gran repollo? Me gusta el repollo. Sí. Sí. Bueno. Entonces estamos por acá. Estas son todo lo que es las verduras. Bueno, pues don Henry, pues como me ha dicho doña María Castillo, que quería darles su crema para que usted se la pueda estar aplicando ahí para recetar de su piel. Le agradezco bastante. Pero bien me cayó, pero no es mentira. Dice que aquí cargo mi aceite. Ajá. Aquí también era doña María y don Héctor. Porque fue lo más cómodo económico. Es cómodo para comprarlo. Que fui a comprar ahí a la tienda, ¿verdad? Y eso me ha estado aplicando en la piel porque se me hace muy reseca la piel, ¿verdad? Sí, pues. Entonces fui a comprar ese efectivo, pero ahorita me voy a aplicar el cremito. Bueno, está bien. Muchas gracias doña María. Bueno, siente que doña María Castillo me mandó este cantidad de dinero. ¿Verdad, Dani? Ajá. Mil trescientos veinticinco con cuarenta y uno. Así es. Bueno, pues por acá pues vamos a pasar lo que son las facturas. Esto sería de la verdura y el pollo. ¿A qué echan el lapicero ahí? Trescientos, doscientos treinta y seis. Así es. Luego, sería esta otra que sería, que es de la crema. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos que sales, así es. Entonces, luego sería esta de los líderes. Setecientos cuarenta y siete puntos setenta y cinco. Ok. Acá pues, me dijo ya que pues dejara doscientos cincuenta de exhalos a un Henry, para pues sus pasajes para que él esté viajando. Entonces, acá le vamos a darle uno, dos y dos cincuenta. Ahorita es caro con la semana sana. Ah, sí. El pasaje es bastante. Como la gente empieza a viajar. Bueno, he mandado una cantidad de mil trescientos veinticinco punto cuarenta y un centavo. Y pues, se gastó en todo lo que fue las verduras y la despensa. Y también lo que es la crema. Se gastaron lo que es mil mil dos cincuenta y cinco centavos. Ok. Entonces, de ahí le dimos doscientos cincuenta para lo que son sus pasajes. Entonces, en total, con todo y los doscientos cincuenta se gastó mil doscientos setenta y cinco punto setenta y cinco centavos. En caja tenemos cuarenta y nueve punto sesenta y seis centavos. Y, pues, ahí ya nosotros nos ponemos de acuerdo con ella porque ella siempre va a caer lovineto en caja, ¿verdad? Entonces, todo esto fue lo que se gastó. Y, pues, esto de parte de doña María Castillo, de don Héctor González, don Henry. Gracias, doña María y don Héctor, porque siempre están ahí conmigo en el apoyo económico y con mis despensas, ¿verdad? Y las verduras, ¿verdad? Y que siempre me vienen a ayudar para susagar gastos ahí, ¿verdad? Y yo le agradezco mucho porque me viene a ayudar con mis hijos y mi esposa, ¿verdad? Y para mí también ahí va la mayoría de lo que usted manda, doña María y don Héctor. Yo les agradezco muchísimo y gracias por la crema, gracias por el efectivo y bendiciones. Don Henry, esta pregunta mejor que quería que se le hiciera a doña María Castillo también y al doctor González hacia su persona. Lástima, pues, que no te haga su esposa. Pero, este, si ella quisiera apoyarlos con algún, este, negocio acá en casa para que usted nos salga, ¿como qué se podría ponerle? ¿O qué cree usted que pudiera vender acá sin salir, que tal vez los vecinos de aquí cerca vayan a comprarle? ¿O lo platicaría con ella a ver si desea? Porque como dice que está algo todavía... Sí, pues, pero si no, pues, por ejemplo, este, si no pudiera ponerle por al menos un negocio que, que por lo menos sus hijos le saquen, por ejemplo, golosinas acá cerca, ¿va? Y que hubo algo que usted lo pueda, o galletas, o no sé, que usted pueda... La cosa es que él tenga dónde sacar su dinero. Exactamente, su dinero, o sea, y cosas, aunque no sean cosas pesadas, ¿va? Por ejemplo, galletillas, o algo, pues, se le podrían poner acá, y ya, pues, que los niños por acá, los vecinos vengan a comprárselos, y ya en la tarde, pues, usted los podría entrar, que son cosas que no pesarían mucho, ¿verdad? Ahora, pues, si ya su esposa la puede, en otro sentido, hacerle ponerle otro negocio... Como comida. Ajá, como comida, o algo, pues, ya sería otra cosa. Pero, si no, pues, platica con ella. O, si no, este, usted da la respuesta, ¿qué más o menos podría poner solo usted, va? Como, por ejemplo, algunas, algunas golosinas, como repetirle, o galletas, o chicles, por acá, para los niños, ¿verdad? Sí, pues. De nuevo le agradezco a doña María y don Héctor, ¿va? Por las propuestas que me están haciendo, y... ¿Qué le diría yo? Estudio no se puede decir que se puede hacer, ¿va? Porque hay tiendas al frente, y... ¿Qué le digo? Sería una competencia más para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿eh? Y recuérdese que para... 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 Vendernos. Dice que... Tengo que tener el apoyo a su esposa. Tengo que tener el apoyo de... Sí. Yo digo que sería bueno de que platicara con su esposa, y para la otra vez que vengamos, que nos dé la respuesta. Sí, pues. Y ya, pues, platíquele. De todos modos, si usted puede, platíquele y a ver qué le dice. Y si no, pues, me avise de todos modos. Igual, doña María Castigo dijo que al poner el negocio a don Henry, que él se entretenga también, lo que ella quiera, ¿va? Este... No le va a dejar de ayudar. Siempre le va a mandar sus víveres, ¿verdad? Hasta que, pues, Dios le preste vida, como ella dice, a como se la estaba mandando. Oye, no quiere decir que porque le va a poner un negocio le va a quitar la ayuda. Porque no vayan a poder, le va a quitar la ayuda. Ajá. No, pues, ella me dijo que también le quiera claro. No, no, yo estoy muy agradecido con doña María. Con ellos, porque es una pareja, ¿verdad? Así es. Este... Estoy muy agradecido con ellos, porque desde que me conocieron, por medio de ustedes, que también me han echado la mano. Este... Nunca me han dejado de ayudar. Siempre, siempre han estado ahí conmigo. Y, pues, ¿qué le dije? Yo estoy muy agradecido. Muy agradecido por todo lo que me han dado. Bueno, entonces, nos vemos. Bueno, bendiciones.